¡Muy buenas amigas culés! ¿Qué tal estamos? Jorge Messi, el padre de Leo, silenció ayer con un comunicado todas las desinformaciones que afirmaban que Messi lo tiene todo cerrado con Alilal Saudí para la próxima temporada. Mientras tanto, el crack argentino sigue entrenando con el Paris Saint Germain, guardando silencio. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Messi y Neymar van a protagonizar este verano el mayor bombazo en la historia del fútbol. La misma fuente asegura que tanto Lionel como Ney ya tienen decidido al 100% volver al Barcelona juntos la próxima campaña. Y la misma fuente va a más. Afirma que la salida de Busquets anunciada hoy va a ser la primera de muchas que hará el Barça para encajar las fichas de Messi y Neymar en el fair play financiero. Ya que los dos cracks, tanto argentino como brasileño, van a hacer un sacrificio económico brutal para cumplir su sueño de jugar juntos de nuevo en el Barcelona la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.